Emilio Jarquín de la cooperativa Alejandro 2000 alega que las multas de la policía de tránsito están siendo excesivas por ende llama a los conductores a manejar respetando cada señal de tránsito. Bueno, lo único viable es que hay que andar con pleno cuidado, pues el que conduce un vehículo, un taxi, hay que tener que andar con el pleno cuidado de no hacer maniobras, porque conforme está la vida no ganas nada en la calle y después de eso que te claven una multa 800 y más, estás fregado, puedes salir, ya dejas de trabajar porque si no tienes para la multa no vas a pagar, entonces no vas a trabajar, entonces hay muchos conductores que tienen el cuidado, miran a la policía, van a dar la vuelta al kilómetro para no cometer la maniobra, pero se ve la intención de la policía de que es una forma de recaudar dinero, o sea es brutal, se siente brutal la presión de la recaudada de dinero, más ahorita que viene en diciembre que están buscando para las vacaciones, me imagino, los hay en Aldo, porque ahora si un conductor tiene dos multas, solo le espera la tercera para mandarlo al seminario, dos mil seminarios, dos mil quinientos, son cuatro mil quinientos lo que le sacan, significa que alguien está buscando, es una cantidad de dinero bastante tremendo, y mucha gente ha caído en desgracia de ese tipo. Lo más recomendable es que el conductor tenga los plenos cuidados con la policía, de que no lo vea, puede hacer esos maniobras, a lo mejor que camine, corra tres cuadras más, haga su maniobra viable y no caer, perderse poco tiempo, en vez de pagar una cantidad de dinero, que es lo más recomendable. ¿Y el taxi en regla? Sí, primeramente un taxi tiene que andar su permiso, ponerle trama, su circulación y su seguro, todo en regla, y el conductor su licencia, esas son las reglas claras de un conductor de un vehículo de tipo de trabajo. Así mismo se refirió al aumento de los hidrocarburos, puesto que considera que este factor está asfixiando a los obreros del volante. Sí, es parte de la crisis que vive este país. El gobierno de años tiene que venirnos sangrando, ya como sector, o la sociedad nicaragüense, es una manera de recaudar el impuesto más grande que le sirve para pagar de todos los tecnócratas, incluyendo el Ejecutivo, incluyendo la Asamblea Nacional, de ahí sale la parte gruesa de todo el negocio. O sea, nosotros cargamos, sobre nuestros hombros cargamos a todo este poque bandido, porque somos los que pagamos a diario, se hace un consumo de combustible, pagamos 600, 700 corros, ahí va el impuesto grande para ellos. Más el alta que le han puesto, que es bastante horroroso. Entonces, en nosotros ha venido, ya lo que nos está quedando como ingreso es bastante mínimo. Hay gente que se va con 60 corros, con 50 corros, con 100 pesos. Un conductor a veces se alegra cuando le quedan 200, 300 pesos, todo bueno. Pero ya de 300 para allá es bastante, alguien diga, me gané tanto, es mentiroso. Anden mal los caminos para decir, me gané mil, me gané tanto, es difícil. O sea, la situación es bastante lamentable para nosotros. La familia se está alimentando bien, se está vistiendo mal, más ahora tantas presiones que tenemos, tenemos la carga de la luz, bueno, si no pagas te meto preso, y una serie de cosas bastante horribles. Entonces, para nosotros estamos como en contra de la pared, los tienen ya con una espada. ¿Se siente en contra de la pared con las multas excesivas y con el aumento de la energía eléctrica? Sí, de la energía eléctrica. Es un problema serio, porque somos ciudadanos que trabajamos y tenemos que pagar el servicio. Es un problema serio, serio. O sea, el gobierno ha entrado a una parte insensible. O sea, no tiene sensibilidad humana. O sea, no comprende. Lo que le interesa es sacarlo el billete como del lugar. A él no le interesa si nuestra familia come o no come. No le interesa. A él lo que le interesa es su billete. Sacarlo como del lugar a base de su presión que él tiene, económica, militar. Pero ellos quieren sacar ese billete. Y para nosotros es bastante duro, pues lo sentimos que estamos bastante arrinconados en materia económica.